Ahora les contamos que una vez que el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados electorales en su página oficial, se deberán seguir algunos procesos. Al respecto, la asambleísta del Movimiento Construye, Natali Morillo, manifestó que espera que tanto el Ejecutivo como el Legislativo lleguen a consensos para que se pueda llevar a cabo con normalidad el tratamiento de las reformas legislativas. Esperamos que esta vez el Ejecutivo y el Legislativo se cohesionen y trabajen de manera conjunta, porque son los mandantes los que nos dijeron el domingo qué es lo que quieren. Y en este tema tan importante de la seguridad, la ciudadanía se manifestó y dijo, quiero seguridad, quiero extradición, quiero extinción, quiero que las Fuerzas Armadas estén dando acompañamiento también a la Policía Nacional. Y pues nosotros esperamos que dejar afuera y dejar a un lado las banderas políticas y no trabajar en pro del Ecuador y en pro del Estado.